Los pobladores de las comunidades afectadas por la tragedia del Volcán de Fuego, refugiados en los albergues nacionales, aún se encuentran a la espera que el gobierno les dé certeza sobre su traslado a nuevos hogares, en donde puedan rehacer sus vidas fuera del riesgo y con condiciones dignas. En la gráfica podemos observar la manera en que ha sido ejecutado el presupuesto que se le ha designado a cada cartera después de la erupción del Volcán de Fuego. Las familias damnificadas por la tragedia solo tienen promesas. De 3.646 personas albergadas, solo 150 habían sido trasladadas al albergue familiar ubicado en la finca La Industria. Tampoco el gobierno ha adjudicado el contrato para la construcción de alrededor de 1.200 viviendas para los afectados. Por este tipo de atrasos en la reconstrucción, ayer el presidente Jimmy Morales y los miembros de su gabinete acordaron prorrogar por un mes más el estado de calamidad, cuyo objetivo es el de continuar con los procesos de comprar sin licitación ni cotización.